Diseño curricular por competencias con enfoque de integración de TIC, DICOM-TIC, planificación microcurricular. ¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje aprenderá una competencia general que es Planificar microcurrículos por competencias con enfoque de integración de TIC. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber. Elemento de competencia 1. Planificar el microcurrículo por competencias del módulo académico de aprendizaje definiendo la competencia y su estructura con base en las necesidades, intereses, problemas y soluciones del sector educativo, productivo y social. Elemento de competencia 2. Planificar el microcurrículo por competencias del módulo académico de aprendizaje definiendo las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación y prospectando las tareas interactivas de aprendizaje con pertinencia y relevancia contextual. Cada uno de estos elementos de competencia se constituye en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Lo aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina la competencia y su estructura. En ella deberá estudiar actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas identificando el enfoque por competencias y planificando la competencia y sus elementos. La segunda unidad didáctica se denomina actividades de EAE y TIA. En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada planificando las actividades de EAE y las TIA. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado en Diseño Curricular por Competencias con enfoque de integración de TIC, DICON-TIC Planificación Microcurricular, el cual se convierte en una gran oportunidad para que usted, como docente, pueda reflexionar sobre su quehacer formativo y pueda dar cuenta de la planificación microcurricular de los módulos académicos de aprendizaje MAA que actualmente ofrece a los estudiantes de su institución. Planificar microcurrículos es una labor institucional e interdisciplinaria que le da sentido a los aprendizajes que los estudiantes necesitan en aspectos profesionales y productivos que la sociedad y la empresa requieren, dando como resultado la oferta de programas formativos coherentes y pertinentes. Ahora bien, en este módulo académico de aprendizaje, usted tendrá en cuenta el currículo del programa de formación al que pertenecen los módulos que orienta como docente, pero concretamente aprenderá a planificar el microcurrículo de los mismos, que para nuestro caso se denomina Guía Didáctica de Aprendizaje. Esto lo hará aplicando el enfoque por competencias, prevalente en los desarrollos académicos de los últimos tiempos. El aprendizaje y aplicación de los asuntos tratados le implicará reflexionar su quehacer educativo con actitud crítica y pensamiento sistémico, que deberá reconsiderar las variables presentes en todo proceso formativo, partiendo de sus propias concepciones y permitiéndose ahondar en los asuntos didácticos y metodológicos propios de la labor docente. Asimismo, reconocer que la formación es integral, permitirá equilibrar acciones formativas de cara, no sólo al hacer y conocer propios de las disciplinas y ciencias a estudiar, sino de la formación del ser, como sustento básico del desarrollo armónico de la sociedad. De aquí que se dará especial importancia a la formación axiológica de los estudiantes, evidenciados en los comportamientos asociados a las funciones básicas y productivas aprendidas. Lo anterior dará como resultado, no sólo, la formación de hombres y mujeres capaces de desempeñarse exitosamente en los programas de competencias básicas, técnicos, tecnológicos e ingenieriles demandados por la sociedad y la empresa, sino la formación integral de nuevos profesionales con capacidad de ser solidarios, sensibles a las necesidades humanas, respetuosos, corresponsables en la conservación de su medio ambiente y ejemplarizantes actores de una renovada sociedad, necesidad de liderazgos proactivos, influyentes y de cara a la construcción conjunta de un nuevo país, el país que todos queremos.